¡Ole, adiós, hermanas de fuego! Muy bien, esta misión estuvo muy fácil. Hola, cabrones, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Shogun, bienvenidos de regreso a Far Cry Primal. Conseguí el pez mordedor de quién sabe qué vergas. Estuvo bien cabrón para conseguir, pero ya lo conseguí. Voy a hacer un episodio así como conseguir piel de pez mordedor raro. Porque está bien cabrón, güey. Este güey siempre hace lo mismo cuando le... Le pongo la casa acá más chida, güey. Acá como bien. Ok. Y creo que podemos hacer a alguien más. Ah, sí, terminaríamos. Vamos a terminar las aldeas el día de hoy. Y vamos a tener todo bien, motherfucking. Listo. ¡Vámonos! Pez gordo inmobiliario. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! Este güey me cae bien. Aunque me insulte el hijo de la perra madre que lo parió. Pero, arre. Ah, no. A ver, vámonos al mapa. Sí, vámonos con este güey. Al parecer tiene una misión ahí. Vamos a ver qué nos... Qué nos va a poner a hacer. Qué nos va a poner a conseguir el güey. Porque al parecer no está bien de la cabeza el hijo de su pinche madre. Y dice que... Que las voces y que quién sabe qué. A ver, cabrón. La fuck. Pensé que estaba meando y... El por qué está débil. Mira a la cinche madresota. Lo que dice no... No... Está bien con la voz. Qué pedo, güey. A ver, hermanos de quién sé qué chingas. Sí, vamos a hacer esa misión. Fuck it. Es... Oh, ¿ya puedo ir con Rihanna? Uf. Ok, pero primero vamos a hacer esta misión. ¿Cuál es? Es esta, va. Puta madre, güey. Está bien lejos de estas madres. Chingado. Fuck it. Lo voy a cortar. Madre, madre. I am the ladies. Hermanas de fuego. Espero que sean como... Rihanna. ¿Cómo se llama la morra esta? Battery. Battery. Güey, voy a comprar una perra y lo voy a poner Battery. Y va a ser mi perra por siempre. En el Far Cry 3. Hay una morra que me gustaba. Se llama Citra. Apuestos. Bueno, se jugaron el Far Cry 3. Mata y después resista a las hermanas y vida para brindar a la ciudad. Este... ¿Qué está diciendo? Ah, sí, de Citra. A ella me gustaba mucho. Bien, bien, bien. Mi cuenta. Siempre me ponen... Uy, no quería hacer eso. ¡Mierda! Un poco exageradito el vato este. Eh, ¿dónde se fueron todos? The fuck? ¿Dónde uno va? Ah, ok. Ok, ok, ok. O sea... A ver si puede matar a una de las hermanas. Espero que no estén fuertes y que lo maten. A Leopard, oh. ¡Es todo, papá! Ah, pero con este güey voy a hacer todo. Así, miren nomás. Uno por uno. Pum, pum, pum. Ya se están dando un tiro ellos solos. Y se está quemando todo el pedo este. Esto. Y él es Udam. No, no, no voy a... No, creo que tenga que hacer que se escape ese güey. Bueno, eso los voy a dejar ahí que se peleen. Que bien la madre aquel güey mejor. Me gustaría que saliera en el mapa. ¿Dónde se está? Fuck, 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 fuck. ¡Uh! Tú no viste nada. ¡Poing! Mi perro está ladrando. No sé si escuche. Brasalete güey. Ya. Ok, ya puedo sacar el búho. ¡Uy, du, du, du! ¡Uy, du, du, du! A ver, putas. ¿Cómo la puedo matar así? No, hombre, mijo. Ah. ¿Por qué no harán una vieja que esté bien cabrona para matar? Creo que Batari va a estar bien cabrona para matar. Espero que sí. Siempre son puras batas, güey. Los chingones. Los chingones. ¿Los morros qué, güey? Pues si son chingonas también. Y nada más. Creo que esto es todo, ¿no? Lo de la... ¡Ole, Ario! ¡Hermanos de fuego! Muy bien. Esta misión estuvo muy fácil, güey. Con eso del búho y que la bomba es lo que se dora. Estuvo muy fácil todo este pedo. A ver, vamos a liberar a este güey antes de irnos. Una... Y vamos a hacer otra misión, güey. Yo creo que sí podemos meternos otra misión acá rápido. Pero una fácil, güey. Espero que esté fácil una de estas. Sí, está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Explora la cueva remota. Ok. Explorar una cueva. No creo que tome tanto tiempo explorar una pinche cuevilla. Oh, mami, güey. ¿Qué es esto? Yo creo que va a estar fácil. Porque nomás te dan 500 puntos de experiencia. No sé qué chingas está haciendo este güey hasta acá. Ah, no. No es el mismo, güey. Qué culero, güey. ¿Cómo se va a matar un pajarito así? Oh, mames. Te voy a agarrar el pájaro así, culero. Estoy concebida. Allí se puede. Estuvo muy pronto. Oh, sé. Pau San Patra. Los Patras. Wey, si este cabrón nos da Alguna forma para poder volar Si nos da alguna forma de poder volar Que vergas estaría ese pedo Vuela como un pájaro Ok Y luego, casa y despelleja animales Para Urqui Oh, vamos a ir de casa, perfecto Me gusta ir de casa No se crean No, no me gusta ¿Son enemigos estos weyes? ¡Bum! Dame mi pinche Fragmento de piedra puta Oh, ave de nieve Es una tortuga Ok, 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 entonces Oh, entonces todo está aquí Un pez mordedor Ya soy experto en los pez mordedores Watchense Ahí está Y ya es todo No mames, me están atacando así Vergas, vergas, vergas ¡Vamos! ¿Cabeza de pez mordedor? Yo no entiendo para qué necesitas un pez mordedor Para poder volar Bueno Esto está peladas con la visión del cazador Ah, no sean mamones wey Si van a seguir llegando enemigos wey Que no mames Entonces estás ten pinche Ave de las nieves Tortuga y un cuervo El arco doble wey Mata a los jaguares de un putazo Así que se tuve que cazar Creo que dos pieles No mames Si le di culos Dele culero Ah, mierda Estas las agarro rápido Ahí está Ok, ese fue el cuervo Ave de las nieves Y una tortuga wey Las tortugas usualmente están aquí luego ¿Luego o qué no? Tortuguita Caparazón de tortuga Porque falta Ave de las nieves ¿No serán de esas que están caminando ahí Todos volviendo verga Todas pendejas gordas Estúpidas Con un chingo de hijos Y el esposo Ah, el esposo ahí Volviendo madre en otro lado Cogiendo esa otra vieja Es una de estas wey Vájense Apuesto que sí Ave de las nieves Ahí está Oh, luego, luego la historia Ya con eso vas a volar wey ¿Por qué? O y O ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rafi manichas ¿O o ha? ¿O o o ha drawers? ¿O o ho tabs? ¿ atrásifall O ji sosición O el o chino ¿Cuál? ¿Por qué? ¿O o o drogas? O ha ¿Com Ajá ¿O o o Ctrl? Esto va a estar genial, güey Ja, 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 ja Dale, güey, tírate, pende Que salga volando, mamá, acá como Buzz Lightyear De Toy Story Que caiga con estilo No tengo todo su pinche tiempo Oh, ok, ok Ok, tenemos que agarrar una vista Más chingona, ok, ok Veamos entonces Ajá Este güey se va a matar Ah, ¿quién puso esa paja ahí, él? Finche misión tan Pendeja, güey Ay, Urki, ahí te va a echar, puto Bueno, carnales, este va a ser todo por el día de hoy Este, díganme qué piensan de Urki Me cayó bien el güey Pero, este, sí Yo soy Shogun Suscríbanse a mi canal, son nuevos Dejen sus likes, comments Suscríbanse en las redes sociales También, síganme Todo está en la descripción del video, carnales Hasta luego ¡Pum! 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 Gracias.